hola amigos cómo están muy buenas noches y este es un nuevo truco css dos días seguiditos imagínense estamos con energía estoy muy contento porque bueno estamos retomando el canal y el truco css de ayer fue muy muy bien recibido por la gente así que dije vamos a darles una gran 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 sorpresa porque este truco css es uno de los más pedidos no solamente que me hayan pedido a mí sino en foros en grupos etcétera por todas partes piden esto como hacer una bendita tabla responsive porque es un dolor hacer una tabla responsive porque tú tienes tu tablita bien bonita se ajustan las columnas a los anchos del contenido pero cuando tú la quieres ver en un dispositivo pequeño sucede algo así y si es más angosto pues todo se desarma por completo es un desastre bien hecho esto vamos a ver qué tengo yo porque como mi canal está bloqueado para no subir vídeos de más de 15 minutos pues tengo que meter prisa así que yo ya previamente hice parte del ejercicio recuerda que todo esto está en un repositorio de github todos los trucos css están en github para que tú los descargues para que tú te los copias llegas tu canal también puedes hacerlo si quieres no y engañar a tus suscriptores entonces vamos a ver cómo se hace en primer lugar miren tengo jake por acá con el cual he creado esta tablita y lo he creado a partir de iteraciones de force voy a separar a partir de la línea 65 todo lo que tiene que ver con el truco aunque algunas líneas tal vez tuvieran que estar por acá como el width de la tabla el width de la tabla debería estar aquí por ejemplo la línea 18 no acá width yo lo voy a poner abajo solamente para que tú separes específicamente el truco de los estilos visuales ok ya luego tú lo puedes ordenar mejor a una última cosita antes de meternos de cabeza en este truco es un dolor hacer esto con css por mucho en muchos momentos mientras preparaba este truco casi caigo en la tentación de usar javascript pero dije no este es un truco css así que hay que mantenerse firme en el truco y hacerlo solo con css pero de verdad sería recomendable meterle un poquitín de javascript porque es muy doloroso hacerlo con css purito ensayo vamos a hacer dos etapas primero vamos a crear un container el container es el que va a guardar toda la tabla para que no se nos desborde así que voy a poner aquí un table container voy a alimentar esto muy bien y entonces lo que voy a hacer aquí es decir que el table container y dentro el r wd table ok yo lo que creo es que refactorizamos esto a refactor name al revés table guión r wd ok 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 y acá también un número de lo que hizo por acá el table r wd muy bien y por acá perfecto es más coherente que los dos comiencen con table muy bien lo que vamos a hacer aquí es crear dos variables primero la variable wii la variable wii le voy a poner mil píxeles qué cosa es la variable wii esa variable va a almacenar el ancho que debería tener la tabla entonces yo le voy a poner a la tabla min wii y el valor de esa variable ok vez ya tiene mil píxeles ahora de dónde están estos mil píxeles ok buena pregunta tú los vas a sacar de tu contenido es decir tú tienes que ver cuál es el ancho mínimo que necesita tu tabla para que todos sus datos se vean bien yo he hecho mis pruebas y lo mínimo para que se vea decente es 800 hoy le puse 8 mil perdón 800 es lo mínimo para que se vea decente con 700 ya se ve muy pegado al menos para mi gusto ok pero vamos a darle 900 ok puedo darle mil puede darle 900 pero recuerda ese es el ancho que tú necesitas para que tus datos se vean bien entonces eso te asegura el min wii te asegura que nunca va a bajar de ese ancho ok y eso te asegura que tus datos se van a ver bien perfecto ahora lo que voy a hacer es que el table container va a tener un wii del 100% aunque realmente ni siquiera necesito un wii para este table container en realidad ni lo necesito pero realmente ni siquiera necesitas ponerle un wii al table container lo único que tú necesitas ponerle es un overflow overflow x x es en la horizontal ¿qué significa esto? que cuando ya no haya espacio suficiente en la horizontal nos va a poner un scroll veamos oh mira nos pone un scroll ¿qué tal? y ahora la tabla no se me desborda la tabla está metida simplemente dentro de un contenedor que tiene un scroll horizontal con esto la tabla ya es responsive ya yo podría cerrar el truco css acá ah pero no pues no no hay que ser tan tan simple miren incluso si yo lo pongo aquí con el con el inspector viéndolo como móvil miren que bonito ya es responsive solamente hay un pequeño problema que la primera columna debería quedarse fija así como la parte superior a la cabecera porque si yo quiero saber este 2500 es del periodo 5 pero de qué producto ya lo perdí tendría que regresar y hasta regresar ya perdí la hilación ¿no? entonces acá es donde viene la dificultad hasta aquí es bien fácil ¿no? pero aquí es donde ya entra la dificultad así que después de romperme la cabeza por muchas horas yo logré hacer lo siguiente logré hacer lo siguiente vamos a decir que en table r u vd lo que vamos a hacer es que tr dentro de tr dentro de todos los tr bueno ya no dentro de todos los tr no simplemente el td first child o sea el primer td de cada fila ok creo que no va a funcionar vamos a ver vamos a probar ok si funciona si se aplica el red ok entonces lo que voy a hacer yo es decirle ponte con un position absolute muy bien entonces mira como ya se queda ahí pegadito se ve feo se ve superpuesto pero ya estamos creando algo ok ahora vamos a darle un background del third color que era un blanco ok mira 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 es perfecto pero acá hay un pequeño problemita cuando yo estoy pegado hacia la izquierda esto como es position absolute me está tapando el periodo 1 y eso se ve terrible terrible para eso es que necesitábamos la otra variable frozen width que es el ancho en el que se congela la columna frozen width y vamos a darle por ejemplo 8m entonces aquí yo le voy a dar width y le voy a pasar esa variable muy bien ya pero el problema es que no se resuelve sigue cubriéndolo allá muy bien pero hay un detalle acuérdate que hay un TH vacío acá arriba así que vamos a empujar a todo dándole un ancho a ese TH vamos a decir que el width va a ser frozen width pero el primer TH obviamente first child uuuh mira lo ves esto es fantástico es una cosa hermosa ok 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 ya pero vamos a meterle dos cositas más dos cositas más vamos a hacer que cuando yo haga hover en una tabla en una fila perdón tr hover vamos a decir que el TD first child tengo un background main color y un color circolor circolor veamos oh mira ahora cuando yo hago hover en alguna fila también se resalta la cabeza la cabecera no bueno la primera columna que me indica la data entonces si estoy aquí en este 4200 yo sé que es del producto 7 y del periodo 6 fantástico o no fantástico hay una última cosita para explotarnos el cerebro y es que la cabecera sigue acá arriba o sea mira cuando yo me muevo acá dice periodo 1 y parece que periodo 1 fuera producto 1 producto 2 es confuso ¿no? sería bueno que aquí nomás acaben las cabeceras y de aquí para allá se pierdan eso lo resolví al final haciendo lo siguiente miren hice lo siguiente tr first child no first child no end child 2 porque quiero seleccionar la segunda fila que es esta de acá esta la segunda fila ¿ok? voy a buscar al a la primera celda y voy a hacer esta cosa que tú vas a decir what? ¿qué pasó? voy a hacer un box shadow ¿box shadow? sí un box shadow de 0 menos 3m 0 0 red le voy a poner para que se vea ok un box shadow es una copia exacta de la caja sin contenido sin nada pero es una copia exacta de la caja entonces yo estoy creando una copia exacta de esta cajita pero hacia arriba 3m y me parece que 3m es mucho así que vamos a darle un poquito menos 2.8 2.7 creo que ahí está y ahora le podemos dar el color el color real yo le puse rojo para que sea visible muy bien y ahí lo tenemos ves que hay un pequeñito filo no sé si lo ven como que no se alinea perfectamente esas son las cositas que te decía que por las cuales sería interesante usar javascript podemos ponerle acá un menos 2 píxeles y como que ya se alinea bien pero ves que se escapa por acá mira por acá se ve un filito de la letra y eso si no me gusta para nada este box shadow no me gusta no me gusta porque estos son números mágicos los números mágicos son esos números que no tienen ningún significado simplemente los has puesto al tanteo a ver 1 no 2 no va subiendo va subiendo uy en 6 quedó dejamos en 6 eso es un número mágico y un número mágico es una cosa que deberías evitar en CSS pero bueno es que lo estamos haciendo con CSS puro pero con javascript pues esto quedaría fantástico y bien amigos miren miren que hermosa ha quedado nuestra tabla responsive esto es completamente responsive vamos a usar el inspector para simular un smartphone y vemos efectivamente que esto es responsive esto es hermoso miren me pongo acá me pongo acá fantástico 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 bien eso ha sido todo amigos por el truco CSS de hoy espero que les haya gustado espero que lo puedan aplicar a sus proyectos y que ya de una vez por todas sepas cómo se crea una bendita tabla responsive y déjense complicarte la vida con estas tablas responsive yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital no te olvides que estamos editando cursos muy interesantes de tecnología y de programación entre escueladigital.p slash cursos para enterarte de toda la oferta de cursos que tenemos sin suscripciones sin pagos mensuales sin tiempo de permanencia simplemente inscríbete al curso que tú desees y ya y lo descargas a tu equipo o lo ves online clases en vivo etc es fantástico no hay propuesta así en español no te olvides de suscribirte si es la primera vez que vienes a este canal y todavía no estás suscrito y seguimos en nuestras redes sociales que van a estar abajo en la descripción del video tampoco te olvides que en la descripción del video voy a dejar el link al repositorio de github de los trucos ss para que tú los puedas clonar y hacer tus force hacer tus propias pruebas yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la próxima oportunidad chao chao chau chau chau